Diccionario. Arroba diccionario. Asimilado, es un adjetivo que describe algo o a alguien que ha incorporado o adaptado nuevos elementos, conocimientos, o influencias de manera efectiva, integrándolos en su propio sistema o forma de ser. En un sentido general, se refiere al proceso de adaptación y aceptación completa de ideas, costumbres, o información hasta el punto de que se convierten en parte de lo que ya existe. Esto puede aplicarse a personas que han adoptado nuevas prácticas culturales o a conceptos que se han integrado en un marco teórico o práctico.